Oigan, ahora que Nicolás, el hijo de esta Erika Buenfil, está por llegar a la mayoría de edad, la actriz confesó, ¿acaso está preparada para el día que el joven crezca y vuelva? Y vuele. ¿Por su cuenta? Erika Buenfil aseguró estar emocionada ahora que su hijo Nicolás está por cumplir la mayoría de edad, revelando si ha pensado en el momento en el que el joven se tenga que aprendizar. Nada, ya estamos organizando fiesta y todo. No, no, tiene 18, todavía es estudiambre, es estudiambre, y entonces no creo que pueda solventarse su departamento. ¿Tiene edad ya? Pues tiene muchas. No, todavía no creo que quiera salirse de casa, está muy cómodo, y aparte está apenas en el segundo de prepa, le falta la carrera, que quiero que salga de la casa ya bien preparada. La actriz confesó cómo ha educado a su hijo para que sea todo un caballero con las damas, ahora que está por convertirse en todo un adulto. Pues lo más importante es decirle siempre que respete a las niñas, en este caso a las mujeres, que se dé a respetar también él, que valore cada acción que él haga, porque toda acción tiene una reacción, tarde o temprano es la espada de doble punta y se regresa. Entonces yo he sido muy fuerte con él, a pesar de que lo tengo consentido, sí, por qué no, pero soy muy fuerte y he tratado de educarlo de la mejor manera. Los papás siempre decimos que estamos dando lo mejor, no hay un manual. Cada hijo te enseña a ser papá o mamá y nosotros los enseñamos a ser hijos y vamos de la mano. Por eso es un muchachito muy decente, muy bueno, con un carácter de verdad mucho más tranquilo que yo. Finalmente, Buenfil fue tajante cuando se le cuestionó si está preparada para dejar volar a su hijo. No, llega cuando llega, no sé. No sé, ya te contaré, hay algunas que les cuesta más, no sé cuánto me vaya a costar, por eso ya le estoy comprando un departamento al lado de mi casa. No, no es cierto. Ya le voy a comprar el lado de al lado para que ya esté aquí. No, no sé. El chiste es que dejarlos volar. Por eso siempre me mantuve ocupada y trabajando, porque sí, estoy muy dedicada a mi hijo, pero también me di tiempo para mí porque finalmente se van y luego te quedas como sin nada que hacer. Entonces hay que ocuparse para yo también estar entretenida, tener mis amigos, tener mis cosas que hacer, mi actividad. Aunque me canso, no importa porque dobleteo, soy mamá y soy artista, pero no importa. Ay, güera, eres una gran mamá. Sí, pero no es que se vaya a ir, Nicolás, no le preguntaban que si sucediera eso. Yo creo que en Estados Unidos es un poquito más común cuando los 18 van a la universidad y ya cumplen la mayoría, bueno, ellas son 21 años, la mayoría de edad, pero se van a las universidades y no sé, creo que aquí viven bien, están a gusto, tienen un espacio grande. Y se apoyan mutuamente, ¿no? Porque mira, tanto en esto de las redes sociales, ah, cómo le ha ayudado su hijo a Erika Buenfil, que ella ya tiene un vuelo propio, ¿no? Sí, sí, sí. Él ha sido casi que el productor de sus TikToks. Sí. Yo creo que por lo menos el que le puso dio la idea, ¿no? Me supongo. Y le hacía de cámara y le editaba y así. Y le hacía de cámara y así.